Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi alineación Messi para la jornada número 10, para la Liga Fantasy Marca y para Vivenger. Antes de nada me gustaría pedirte que si te gusta este tipo de vídeos y el contenido te suscribas y dejes un like. Más que nada porque no vayamos a agafar a uno de los futbolistas que tienes en tu plantilla, salen en la alineación Messi y nos fastidamos los dos. Mejor deja tu like, nos ayudamos mutuamente y oye, disfrutamos tranquilamente de la jornada número 10. También os tengo que decir que aparte de que me sigáis por redes sociales, que lo tenéis siempre en la descripción del vídeo, hoy en Twitch, plataforma que siempre os recomiendo que me sigáis porque estoy haciendo contenido diario, estreno un programa de la mano de la Liga Fantasy Marca y la Liga, un programa que se llama La Hora del Cláusulazo y que pues haremos un poco de previa de la jornada número 10, analizando los partidos y sobre todo centrándonos en el party de cada fin de semana. En este caso abrimos este programa con el clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Me va a acompañar Lolo, periodista de marca que sabe un montonazo, que nos va a contar anécdotas y nos va a dar su punto de vista y nada, creo que va a ser un programa que va a estar muy bien, así que espero que me acompañéis en mi debut con la colaboración con la Liga, que pronto se vendrán más cositas en Twitch, así que nada, a las 6 de la tarde estoy por allí en directo y espero que me veáis. Ya antes de ir con la alineación Messi-Envivenger, tenemos que repasar cómo nos fue la anterior jornada, la jornada número 9 en una Liga en la que ya sabéis que juego contra vosotros. Si queréis uniros, pues tenéis el link en la descripción. Liga que evidentemente al final de temporada habrá unos premios, así que oye, está muy avanzada de momento, ya son 9 jornadas, pero oye, mejor apuntarte ahora y no a mitad de temporada. Repasando un poco la alineación, pues la verdad que, aunque acertamos muchos de nuestros análisis, como la confianza en el Radio Vecano, en el propio Betis, en la Real Sociedad, realmente pocos jugadores nos han puntuado muy bien, aunque sí que es verdad que Raúl de Tomás, nuestra estrella, el que pusimos jugador ariete, pues nos ha funcionado muy bien, la verdad, con 13 puntazos y hacemos 68 puntos en la Liga de Vivenger, una liga en la que, pues esta jornada, la verdad, que se han visto algunas puntuaciones altas, porque al final, pues si terminas dando la clave con los futbolistas, puedes hacer una gran puntuación, pero la verdad que ha sido una jornada un poquito floja en cuanto a puntuaciones, así que que nada es extraño si no habéis puntuado excesivamente alto, porque ha sido una jornada en la que muchos de los partidos en los cuales han conseguido la victoria, pues no han puntuado de manera muy alta, además de que los partidos aplazados, una vez que se jueguen, pues se sumarán los puntos. Y mi alineación Messi para la jornada número 10 en Vivenger es la que estáis viendo en pantalla con José Bordalas en el banquillo, ya sabéis que en nuestra liga podemos seleccionar entrenador y que ya, pues como estoy viendo la alineación, está plagada de futbolistas del Valencia. De hecho, plagada en cierta manera, porque iba a poner muchísimos más, pero me parecía una exageración y he dicho, bueno, Carrasco, córtate un poco y vamos a poner una base importante, pero sin pasarse. Ya sabéis que ya desde el martes de Fantasy recomendé al Valencia y evidentemente en todas mis ligas públicas, por ejemplo, la Liga Fantasy Marca, he fichado a muchos futbolistas. Como estáis viendo la alineación, Gabriel Paulista, Soler y Guedes, que Guedes es nuestro capitán, pues acompañan un poco esta apuesta por el Valencia. Ya sabéis que juega en casa ante el Mallorca y a priori, después de una racha negativa en cuanto a resultados, creo que es un partido idóneo para conseguir los tres puntos. Luego, la línea defensiva la completan David García, que abre la jornada este viernes y que creo que un partido en casa, pues aunque sea ante un Granada, que no me termine de dar las buenas sensaciones de hacer una portería a cero y tal, ya sabéis que en Vivengar no es tan importante eso y que es un central que puntúa muy, muy, muy bien. Y luego, Mojica, que ya sabéis que jugando el Elche en casa, pues siendo un partido igualado como es el que se enfrenta al Elche esta jornada, Mojica tiene que estar en nuestras alineaciones sin dudarlo. En el centro del campo hemos optado en esta ocasión por cinco centrocampistas porque no he visto goleadores claros para esta jornada número 10 y he preferido optar por jugones, como son Lemar, que al final jugando en casa, pues considero que puede hacer un partido bastante bueno, además que está en un estado de forma increíble. Fekir, que ya lo pusimos la semana pasada, no nos salió mal y esta semana jugando en casa ante el Radio Vallecano, pues también lo veo bien. Y el Sevilla, que seguramente muchos de vosotros penséis que, oye, Carrasco has apostado por poca gente del Sevilla. Bueno, podría estar de acuerdo con vosotros, pero bueno, ponemos a Fernando, pero con las dudas de quién jugará en los laterales, con un D que todavía no es seguro, bueno, que a lo mejor no tiene demasiadas intervenciones, la delantera del Sevilla que no pasa por el mejor momento quitando a Rafa Mir. Bueno, pues optamos por Fernando, que al final es un poco el eje y uno de los jugadores más importantes de este Sevilla de Lopetegui y creo que es una opción bastante buena. Y arriba, pues ya sabéis que soy del FC Barcelona y pues hemos tirado un poquito de E a ver si lo agafamos, así que si sois del Real Madrid, deja tu like porque yo coloco esta alineación. Estos delanteros, más bien dicho, a Vinicius y a Benzema, Benzema que lo pongo como ariete. Más que nada, porque si termina, si termina saliéndose como creo que pueden terminar haciéndose porque el Barça defensivamente está mal y el Madrid ofensivamente está última jornada y hemos visto que vuelve a estar muy bien esta última jornada de Champions. Pues oye, creo que estos dos pueden hacer un gran partido y hacer un destrozo al Barça. Yo lo pongo. Si luego gana el Barça, pues ya sabéis que yo a nivel personal me voy a alegrar. Que luego triunfa el Madrid, bueno, pues al menos están en Vivenger. Y en la Liga Fantasy marca, en el modo La Liga Fantástica, también repasamos cómo nos fue la jornada número 9. Aquí creo que nos ha ido, pues quizá un poquito mejor porque aquí las apuestas quizá han tenido una puntuación mayor o más regular que quizá en Vivenger, aunque en Vivenger en el cómputo general sí que puntuamos más, pero considero que a veces en Vivenger es más fácil sacar puntuaciones más altas que aquí en la Liga Fantasy marca. Aquí la decepción. Allí en Muñoz, creo que al final un equipo donde que finalmente ganó, hizo una portería a cero, pues es verdad que la recomendación fue buena, pero Allí se expulsó en la primera parte doble tarjeta amarilla y creo que es el único futbolista esta jornada con puntuación negativa. O sea que fijaros que vaya ojo hemos tenido para ponerlo en nuestra alineación fantástica. Lo que pasa que, pues al final hay que tener en cuenta que también era el defensor de la Real Sociedad más económico. Pero bueno, luego pues primero un acierto con el all-in del español, que aquí pues Diego López, Sergi Gómez, Sergi Darder, el propio Embarba, pues nos han puntuado de locos. El Rayo Vallecano en su manera también nos ha puntuado de una forma bastante correcta. La Real Sociedad, menos ahí en Muñoz, pues también. Entonces bueno, hemos hecho una buena jornada. Estamos rozando de nuevo el top 100. Estamos a 5 puntitos y vamos a ver qué alineación planteo esta semana a ver si por fin entramos. Y para volver al top 100 de la Liga Fantástica salgo con esta alineación para la jornada número 10. Con Ciles en en portería, Gaya y Guas en defensa. Mucha confianza en el Valencia. Aquí ya sabéis que en la Liga Fantástica tenemos un presupuesto de 100 millones y es mucho más complicado poder hacer una alineación pues con los jugadores que más te gustan. En Vivenga tenemos más margen y pues aquí hemos optado por también la confianza en el Valencia pero a nivel defensivo. Si nos sale muy bien nos vamos a coronar pero como marque finalmente el Mallorca la verdad que es una apuesta bastante arriesgada y pues dejadme por comentarios si pensáis que me va a salir bien o no. Luego vamos con Espino. El Cádiz que juega en casa es verdad que viene de una mala racha pero yo creo que hace falta que el Cádiz vuelva a mejorar a nivel defensivo. Espino sin duda es el mejor defensor esta temporada. También es verdad que porque lleva dos goles si no me equivoco esta temporada y eso pues en las estadísticas suma bastante pero bueno tampoco está muy caro y me parece que había que colocar un jugador defensivo del Cádiz esta jornada. En el centro del campo vamos con Tomás Lemar, jugador que repite de la alineación de Vivenga. Joan Jordán sustituyendo a Fernando de la alineación de Vivenga. Joan Jordán que fue suplente en Champions y que yo creo que eso le va pues a digamos asegurar la titularidad en el partido liguero. Canales, mismo jugador que la semana pasada. Una apuesta del Betis en un Betis que está muy bien siempre creo que es una opción bastante buena. Además de que en ambos juegos las opciones Fegiri y Canales no son tremendamente caras así que podemos seguir tirando de ellas. Carles Aleña partido en casa donde pues ante un Celta que tampoco pasa por su mejor momento creo que el Getafe puede hacer bien las cosas y pues conseguir mínimo un empate y que precisamente uno de los jugadores más ofensivos del equipo pues puede hacer una buena actuación. Y luego arriba vamos con un poco una apuesta la verdad porque como os he dicho anteriormente no termino de confiar demasiado en los delanteros esta semana a nivel de cualquier futbolista pero aquí en este caso ponemos a Ansu Fati porque es un jugador bastante económico de la Liga Fantástica. Karim Benzema y Vinicius están tremendamente caros por lo tanto hemos optado por el 10 del Barça. Vamos con Fidel, un poco lo mismo que os he dicho anteriormente con Mojica. Creo que son partidos para que los dos jugadores más importantes del Elche tengan que estar sí o sí en vuestras alineaciones. Y la apuesta de la semana es Chimi Ávila que viene de marcar. Quique García es duda. Veremos a ver si termina llegando o no. Lo positivo es que al final pues tendremos la alineación el propio viernes así que si no fuera titular el Chimi Ávila podemos sustituirlo. Mi idea sería que si Chimi Ávila no llegase pues entraba por ejemplo un Rubén García que es un pelín más caro y aquí tendríamos que sustituir a Fidel por otro futbolista. Si tuviéramos que hacer esa opción pues oye me gustaría que me dierais alternativas en los comentarios para completar una delantera que no termino de ver claro. Quizá un Rafa Mir podría ser una opción. Ahí os lo lanzo. Rafa Mir, Rubén García. Oye yo tampoco lo veo mal si el comandante Ávila pues es suplente. Dejarme comentarios también si pensáis que con esta alineación podemos recortar esa distancia de 5 puntos y volver al 100. Ya hasta aquí chicos mis alineaciones Messi para los mejores fantasy en esta jornada número 10. Espero que os haya gustado. Espero que os paséis por Twitch para ver el estreno del programa. Si ya estáis viendo el vídeo demasiado tarde el programa se va a quedar resubido y me gustaría que aún así lo vierais porque yo creo que es un contenido que aunque no sea en directo lo podéis ver resubido y me decís que tal porque oye me gusta bastante leer vuestro feedback y me parece que al ser la primera colaboración con la liga me gustaría que saliese bastante bien y vuestros comentarios para que mejore. Es muy importante así que estaré atento a cualquier cosa que me digáis y nada que muchísimas gracias por el apoyo sin vosotros estos pasitos adelante que estamos haciendo en la liga no sería posible y nada que si os ha gustado el contenido y no queréis perderos ninguno más pues ya sabéis suscribiros dejad un like y mucha suerte en esta jornada número 10. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.